Buen día, legislador. ¿Cómo estás? Buen día, en el hecho de un día, Gaby. ¿Cómo está? ¿Beneficia a la oposición tucumana las dobles candidaturas? No, a ver, acá lo que hay que destacar es la incoherencia del peronismo, del oficialismo. Uno tiene que ir a leer la versión taquigráfica de cuando derogaron las dobles candidaturas y ver cómo se deshicien de todo lo que dijeron en su momento. Esto para mí es un acuerdo entre el oficialismo y Fuerza Republicana y BUSI. Ellos hoy están yendo a una contienda electoral aparentemente dividido, con dos candidatos, y quieren dividir a la oposición. Y lo que encontraron ahora entre Gallo y Medianoche es esto. Además, lo burdo de esto, y lo que comprueba lo burdo de esto, es que en el seno de la legislatura se conformó una comisión de reforma política, por la cual debían pasar todos los proyectos que tenían que ver con la reforma política y discutirse. De esto nunca se habló. ¿Usted integra esa comisión? La integran todos los presidentes de bloques, están todos representados y esa es la idea. Y nunca pasó por ahí un proyecto que se presenta a las 8 y media de la mañana y se le da sanción a las 9 de la mañana. Esto habla de lo torpe, de lo burdo con que se manejó este asunto. La verdad que la calidad institucional de Tucumán hoy por hoy es pésima. Usted salió muy molesto en las redes sociales a decir esto, más o menos lo que está diciendo ahora. ¿Realmente cree que hay este acuerdo que está hablando? Yo no tengo duda. El legislador Caponio dijo recién, ahora en la nota públicamente, dijo esto beneficia a nosotros, dice el peronismo no nos beneficia, beneficia a partidos como fuerzas republicanas, lo dijo él mismo. Claro, al beneficiar a las fuerzas republicanas se benefician ellos, es decir, lo que ellos están buscando hoy es atomizar el voto opositor. Y Bussi no podía ser candidato a gobernador o si era candidato a gobernador tendría que renunciar a ser candidato a diputado, a ser candidato a legislador y hoy va a ser candidato a todo y va a fragmentar el arco opositor. Pero vuelvo a decir, a ver, el gobernador anunció una reforma política, apenas asumió, convocó a todos los sectores sociales. Yo quiero, hay un libro que se llama Tucumán Dialoga, que editó el gobierno con todas las propuestas. Absolutamente nadie, nadie propuso volver a las dobles candidaturas. Sí, está claro que está mal la doble candidatura de una persona, tiene que decidir qué es lo que quiere ser, ¿candidato a qué? y encabezar esa candidatura, no se puede tener tres, cuatro candidaturas. Entre las propuestas de Tucumán Dialoga, una de las más recurrentes de distintos sectores y partidos políticos inclusive, es sobre el tema de los acoples. Eso no se va a revisar por lo menos para esta... No cambió nada. ¿Cree que se debería haber reformado la constitución para poder modificar eso, eliminarlos o cambiar el sistema? En una situación ideal, sí, suprimir los acoples, pero aún con la constitución se podía reglamentar los acoples, dejar cinco acoples por fuerza, ahora vamos a ir a las mismas condiciones que en el 2015. Es decir, no ha cambiado absolutamente nada y lo mismo sucede con esta conformación que están haciendo hoy de la Junta Electoral. Tenemos una Junta Electoral que si bien ahora va a ser integrada por miembros del Poder Judicial, o casualidad son miembros que son elegidos a dedo por el gobernador y que no pasan por el CAM. Entonces, si lo hubiésemos querido hacer con una conformación del Poder Judicial, ¿por qué no sortearlos de entre los jueces de Cámara que han rendido el concurso, que han pasado el sistema del CAM y que están ahí por su idoneidad? Y no por una amistad política, porque tanto el Presidente de la Corte como los dos ministros, la Defensa y el Ministro Fiscal, son puestos a dedo por el gobernador. Y esas personas que están puestos a dedo por el gobernador son los que van a ser los árbitros en la contienda electoral. Es decir, hoy han modificado las leyes y han puesto los jueces que ellos querían en la contienda electoral. Entonces, la verdad que es muy difícil. Es muy difícil así, es muy difícil Tucumán. Uno esperaba otra cosa, tal vez cuando el gobernador Mansur asumió se sentía débil, se sentía que no estaba legitimado por las dudosas que habían sido esas elecciones y prometió algo que hoy la verdad que incumplió en forma rotunda y están cometiendo unos abusos de poder que son realmente muy preocupantes. Ahora, legislador, ¿cómo se entiende? Le preguntaba también recién al legislador Camponio. En 2015 usó las dobles candidaturas Cambiemos y la trató de vetar el peronismo a las dobles candidaturas. Cambiemos pidió a la justicia que las habilite y ahora Cambiemos se queja de las dobles candidaturas. ¿Cómo le explica a la gente? La principal queja nuestra es el constante cambio de reglas de acuerdo a lo que a ellos le corrieron. Bueno, pero también lo mismo se puede decir también. No, a ver, lo acople. Yo critico lo acople. Ahora, obviamente que si están los acoples vamos a usarlos. No podemos ir con una sola lista a competir contra 60. Uno después tiene que... No, pero usted se estaba quejando también de las dobles candidaturas. Yo en lo personal me quejo y nunca en mi vida usé una doble candidatura. Nunca en mi vida usé una doble candidatura. Pero si sus aliados. Sí, sí, sí. Yo en lo personal nunca en mi vida usé una doble candidatura. Ahora, si la doble candidatura se habilita y eso en algún momento es conveniente para Cambiemos, y claro que la vamos a usar. No podemos no usar todos los recursos que tenemos. Lo mismo que te decía de los acoples. Evidentemente, si hay 60 acoples y podemos armar 60 acoples, lo vamos a hacer porque todo eso suma. Ahora, no queremos eso. Ahora, no podemos ir a disputar en inferioridad de condiciones. Si están esas reglas, tenemos que adaptarnos a esas reglas. Pero más allá de eso, mi principal crítica es cómo bastardeamos y cambiamos las leyes de acuerdo a la conveniencia del momento. Adaptar todo un sistema legislativo y todo un sistema electoral a lo que a mí me conviene en esta elección y cambiarlo dentro de dos años si ya no me conviene. Es una falta de respeto a la ciudadanía. De los cambios electorales que se han producido hasta ahora, que han sido mínimos en la legislatura. ¿Hay alguno con el que estén de acuerdo? ¿Que les parezca que pueda mejorar el sistema? No, yo estaba de acuerdo con reformar la Junta Electoral. No estoy para nada de acuerdo con la forma en que se lo hizo. Inclusive hasta me parecía mejor el proyecto anterior del oficialismo que era integrarla con miembros de la oposición y del oficialismo. La verdad que hoy lo que tenemos no, absolutamente ninguna reforma de la que se hizo me parece que vaya a mejorar en algo la calidad institucional y además ha quedado en una mera reforma electoral. Porque cuando hablábamos de reforma política hablábamos de ley de acceso a la información pública, de una ley de ética en la función pública, de un nuevo sistema tal vez de designación de jueces. No se ha modificado nada. La verdad que no se ha modificado nada. Entonces esto es, la verdad que es muy triste, porque hemos perdido una oportunidad el haber convocado a todos los sectores sociales, el haber escuchado a todo el mundo y dilapidar todo eso me parece absurdo. Lo quiero cambiar de tema, llevarlo al caso de Valentín Villegas, un caso que está conmocionando a la provincia. Porque he leído un tuit que usted ha publicado el día que fue el asesinato de este adolescente, apuntando a la protección de algunos dirigentes específicamente a la delincuencia, digamos, y hablaba de dealers. ¿A qué se refería con esto? Yo no tengo dudas, en primer lugar, que falta la voluntad política del Poder Ejecutivo de combatir la delincuencia. No de este Poder Ejecutivo, sino de hace 15 años. Y no tengo dudas también que hay políticos que avalan a dealers, que los defienden y que los protegen, porque son herramientas electorales importantes. Los dealers manejan mucha gente, conocen mucha gente, y así como antes se daba el bolsón, hoy a los adictos se los lleva a votar ofreciéndole marihuana, ofreciéndole cocaína. Y lo hemos visto, hemos escuchado audios que se viralizan de gente que va a la marcha y que dicen hay droga y reparten droga. Entonces, esa es la realidad. Claro, la verdad es que no tengo la prueba de quién lo hace, si no ya hubiese hecho esa denuncia. Ahora, es claro que estamos en la situación de inseguridad que vivimos los tucumanos, en primer lugar, porque no hay voluntad política del Poder Ejecutivo, en segundo lugar, porque los políticos protegen, algunos políticos protegen a algunos dealers, y en tercer lugar, porque el Poder Judicial es espantoso. Y esto también hay que decirlo. Yo ayer lo escuchaba al vicegobernador de la provincia diciendo que todos somos responsables, no sé si somos todos responsables. Acá, el principal responsable es el gobernador de la provincia. Tampoco podemos atacar, y no hablo de un caso concreto, yo no quiero politizar, además hay un pedido específico de la familia en este sentido. Hablemos de la inseguridad en general. No podemos culpar a las guardias urbanas del municipio. La seguridad es facultativa del gobierno de la provincia. La municipalidad podrá tener una guardia urbana o no podrá tenerla, y no tiene por qué tenerla, porque no tiene jurisdicción para intervenir en la seguridad. Puede ser una presencia disuasiva, o para que estar en paseos públicos para evitar algún inconveniente menor, una riña, problemas de bebidas, pero no la seguridad, la seguridad es facultativa del Poder Ejecutivo. Y no están haciendo nada, y ni siquiera lo culpo al ministro ni pido la destitución del ministro, porque ya van pasando 10 ministros. Entonces lo que falta es que esto sea una cuestión de Estado, y se lo combata. A ver, si cuando tengo que asignar en el presupuesto, asigno un presupuesto para hacer un centro cívico, y no para hacer una cárcel nueva, bueno, ya estoy mostrando cuáles son mis prioridades y cuál es mi política de Estado. Villa Urquiza tiene capacidad para 500 presos, tiene 1.200. En todas las comisarías hay otros 1.000 detenidos más. Y la prioridad es un centro cívico o un estadio único. Todos los días muere alguien. Este tema ha sido más mediático que este último, pero todos los días, ya es de todos los días. Y tenemos un gobierno por el cual la vida parece que no vale nada, que no se toma ninguna medida. El sábado estuvimos caminando de Timbreo, entré a una comisaría, 18 detenidos dentro de la comisaría en Villa Luján. Es una locura en una habitación de 4x4. Entonces, ¿a dónde estamos yendo en materia de seguridad? ¿Qué estamos haciendo en materia de seguridad? Absolutamente nada. Y no comparto que somos todos responsables. Acá el principal responsable es el gobernador de la provincia. Y dijo lo de la justicia, digamos que le parece horrible. ¿A qué se refiere específicamente? Y, por ejemplo, este caso de homicidio, una persona que ya tenía antecedentes, que ya había sido condenado, entran y salen. Ahora, podrá ser problema de la justicia, puede ser problema también de que no hay lugar. Porque si se condena a alguien y se ordena que vaya a la prisión de Villurquiza, el director del servicio penitenciario le va a entrar al teléfono y le va a dar no tengo más lugar. ¿A quién suelto? Bueno, soltalo a Juan, que está hace dos meses. Es decir, es todo el sistema. Pero también estamos llenos de jueces garantistas que hoy protegen más al delincuente que a la víctima. Además de que prescriben el 98% de las causas que se inician. Entonces, hoy es más fácil, o hay más probabilidades de ganar el 5 y 6 que de ir preso si alguien comete un delito. Y esa es la provincia que tenemos, los funerales, tumberos. A ver, tiene que haber una decisión política, porque la policía sabe cuándo va a haber unos funerales. Y llegar con 500 efectivos y detenerlo a todos los que están participando de ese funeral por tenencia ilegítima de arma de fuego, por disparo en la vía pública. Y no, uno está en un semáforo y lo ve pasar 200 tipos haciendo tiros al aire y es tierra de nadie. Tucumán es tierra de nadie. Gracias, legislador. Muchas gracias a ustedes.